Hoy de manera sencilla honramos al General Don José de San Martín porque celebramos un nuevo aniversario de la toma de la Bastilla entonces la asociación obviamente honra a nuestro libertador de quien nadie puede poner en duda que ha sido el héroe máximo de los argentinos entonces a él le brindamos las flores en conmemoración del nuevo aniversario de la Revolución Francesa Hoy 14 de julio pensamos en una fecha doblemente simbólica Francia celebra hoy su Día Nacional una jornada que evoca la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 Fortaleza del secreto y lugar sin justicia la Bastilla fue la primera cita de la Revolución La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano la redacción de la Constitución para reorganizar los poderes del Estado fueron las principales consecuencias que sentó las bases de la democracia moderna y abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular A partir de 1880 el 14 de julio ha sido el Día Nacional de Francia pero no para celebrar la toma de la Bastilla en sí sino para recordar la fiesta de la Federación de 1790 cuya fecha coincidía a propósito y que trascendió como un símbolo de unidad nacional El rememorar la Revolución Francesa nos permite afirmar constantemente que la historia la hacen todos los hombres con valores que sólo tienen significado para un momento histórico determinado La igualdad, fraternidad y libertad son principios que sin lugar a dudas Si los hombres lo practicáramos plenamente el mundo hoy sería totalmente distinto Para los franceses, amigos de Francia y descendientes de franceses es un día de fiesta, de reunión y celebración Muchas gracias por su presencia Gracias por celebrar con nosotros una vez más nuestros valores de libertad, igualdad y fraternidad pilares fundamentales de nuestras vidas Gracias por ver el video